Hola, somos Alejandro Silva y Michael Ruiz y vamos a hacer un vídeo sobre un colector solar cipro-parabólico que vamos a hacer en un futuro y en este vídeo simplemente lo que vamos a hacer es un poco de simulación esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a intentar simular primero vamos a utilizar el programa Parábola Calculator que nos va a calcular, con él vamos a conseguir saber la distancia focal la distancia a la que tenemos que colocar el foco, es decir, nuestro tubo, colector, absorvedor después utilizaremos el SolTrace, que es un programa de simulación algo más complejo como veréis aquí nos muestran los ojos de rayo y mapas de calor, en fin, más adelante lo veremos el visualino, para una programación de un servomotor para el seguimiento de la placa del Sol y por último utilicemos el programa TrueView para hacer una pequeña simulación un día cualquiera para ver cómo se comporta nuestro colector y aquí hay 10 y aquí hay 10 Después de coger las medidas de nuestro colector celíndico parabólico, lo siguiente es saber a qué punto, a qué distancia tendríamos que poner nuestro foco, nuestro punto focal. Para ello vamos a usar una aplicación que es Parábola Calculeta, sería ésta. Las medidas que nosotros hemos cogido, para que no haya dudas, serían desde este punto, la distancia de este punto, una horizontal, y poniendo el metro desde aquí, uniéndolo con la línea horizontal desde aquí arriba. Esa medida nos ha dado 20 centímetros y el diámetro sería desde este punto a este otro, que nos ha dado 66. Teniendo estas dos medidas, podemos sacar nuestro punto focal, que sería, estaría aquí. Le damos a calcular y nos dice que tiene que estar a una distancia de 13,61 centímetros, para que las haces de luz incidan sobre ese punto. Y no haya haces de luz que se puedan perder. A continuación seguimos con la programación de nuestro colector celíndico parabólico. Lo haríamos con visualeno. Lo primero que vamos a hacer es declarar la variable sensor radiación. Nos vamos a variable y declaramos variable. Tenemos aquí sensor radiación. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es poner nuestro servomotor. Servomotor, que se va a guiar por grados. Lo anclamos. Lo anclamos. Vale. Lo siguiente que haremos es poner mapear, que ahora explicaré en qué consiste. Mapear. Mapear va, lo que va a hacer es leer la variable sensor radiación. Por lo tanto, tenemos que poner leer pin analógico, porque nuestro sensor radiación va en el pin analógico. Y vamos a poner el pin A9. O sea, 9A0. Y para eso nos damos funciones de pin, pin analógico A0. Correcto. Vale. Continuamos por aquí. Vale. Nuestro pin analógico va desde cero, metemos cero, desde cero hasta 1023. Aplicamos y ponemos aquí 1023. Vale. ¿Qué vamos a poner aquí? Aquí va a ir nuestro pin digital. Pin digital que va a ser donde pongamos anclado nuestro sensor, nuestro servomotor. Lo vamos a poner en el pin digital 9. Ahí lo tenemos. Vale. Nuestro pin digital 9 va a ir desde los cero a los 180 grados. Esto puede variar dependiendo de como queramos que se mueva nuestro servomotor. Puedo ponerlo hasta 360 grados. Vale. Ahí lo tenemos. Esto lo que quiero decir es que nuestro pin analógico va a traducir nuestro pin digital. Lo traduce a grados. Lo siguiente que nos queda por hacer sería grados de cero a 180, donde queremos que saque este valor de nuestra variable, sensor radiación. Entonces la buscamos en variables. Aquí tenemos sensor radiación. Ahí lo tenemos. Vale. Ahora vamos a poner una pequeña pausa para que no se vuelva loco nuestro servomotor leyéndote constantemente. Vamos a hacer que lea cada tres minutos. Como solo lo podemos poner en milisegundos, solo lo podemos poner en milisegundos que equivalga a tres minutos. Serían 180.000 si no me equivoco. Y esto sería todo. Bien. Este es el programasol 3. Aquí vamos a usar las medidas que hemos calculado con el parabola calculator. Y vamos a hacer una simulación de los aces de luz, como incidirían sobre el foco. Sobre, en este caso, nuestro tubo absorvedor. Y unos mapas de calor y de flujo. Bien. Aquí vemos. Aquí esto todo lo vamos a dejar según nos viene. Porque así es como va a funcionar. Aquí en optical properties no tenemos que hacer nada porque ya lo tengo hecho. Y aquí nos vemos a los datos del colector. Nos vienen datos de reflectividad, transmisibilidad, la pendiente del error, el otro tipo de error y el tipo de error aquí gaussiano. Bien, esto no lo vamos a tocar porque son datos muy complejos que nosotros todavía no podemos saber con nuestro prototipo que reflectividad puede tener nuestro colector. Y tampoco podemos saber esos datos de nuestro absorvedor. Lo que sí sabemos son aquí estos datos. Como podemos ver aquí. Aquí nos dice mirror, lo cual indica que es el espejo. Entonces, aquí lo que se supone que son los datos del tamaño de nuestro captador. Tamaño aquí de apertura. Damos aquí clic derecho, vamos a la de apertura y seleccionamos esto. Y las medidas que nos había dado, era de altura esto, 66 centímetros, por lo tanto 6,6 y la altura 20 centímetros. Perdón, creo que he dicho antes la altura, esto es la longitud y esto es la altura. Tenemos que hacer esto porque este programa, tenemos que duplicarlo porque este programa como que realmente lo que hace es duplicar las dos curvas y las une para crear luego la parábola y crear la simulación. Bien, lo dejamos así. Y aquí en superficie, lo que vamos a hacer es, con los datos que nos había proporcionado el programa Parábola Calculator, el cual era la distancia focal. Este otro programa SolTrace nos da un dato que es C, que realmente no sé qué es, pero nos da esta fórmula, en la cual se incluye la F, que es el foco, que nosotros sabemos ese dato. Por lo tanto, podemos calcular la C. Y calculando la C, podemos calcular estos parámetros C de X y C de Y. Bien, haciendo los cálculos que no voy a mostrar, nos da que en C de X tenemos que poner 1 y en C de Y 0. Y los datos del tubo, tenemos que poner aquí en apertura, a simple vista no parece muy obvio, pero aquí lo que había que poner en longitud es exactamente la misma longitud que hemos puesto del captador. Obviamente, sabemos que el tubo va a ser algo más largo, pero bueno, para esta simulación nos vale esta distancia. Bien, esto lo tenemos hecho. Y una vez que tenemos ya hecho esto, venimos aquí. Aquí nos dice el número de intersecciones de rayos que queremos. Todo esto lo dejamos al cual, porque así el predeterminado funciona bastante bien. Y le damos a Start New Trace. Le va a hacer sus cálculos. Y una vez que lo ha hecho los cálculos, se los hace rápido. Le damos a Resultados y nos vemos el número de intersección. Y aquí vemos cómo ya nos ha hecho los rayos y nos indica dónde está el foco y cómo inciden todos los rayos sobre él. Si queremos, podemos seleccionar más rayos, aumentando el rango, pero ya se ve un poco lioso. Yo creo que en un rango de 1,50, 1,50 o 1,75, por ejemplo, una vez, incluso es demasiado. 1,50 es una cifra 1, 1,50 es una cifra bastante idónea para ver todo bien. Aquí la simulación, bien. Cómo incidirían todos los rayos sobre el tubo. Y aquí en FluxMaps, seleccionamos aquí, podemos ver este mapa en 3D del flujo. Como puedes ver, donde más incide es por aquí. Aquí, obviamente, no incide tanto porque aquí es donde tenemos ya el tubo absorvedor. Ya todos los rayos han incidido sobre el tubo y aquí, obviamente, no hay ninguna clase de incidencia de los rayos. Y también nos ofrece este mapa de calor, que es básicamente el mismo que el 3D, pero sobre dos dimensiones. Tenemos aquí que donde más incidencia son por los lados y en el centro, obviamente. En la propia placa, obviamente, esto no tiene en cuenta el calor del tubo colector, sino esta parte, obviamente, central sería la que más color tenía, la que más temperatura tenía, obviamente, porque es la que transporta el fluido al portador. Pero, en este caso, solamente nos muestra el calor en lo que es solamente el espejo. Por lo tanto, está correcto. Una vez hecho todos los cálculos y todas las simulaciones, y también hecho la programación del servidor motor para hacer el seguimiento solar del colectivo sinoparabólico, que es muy sencillo realmente. Pero bueno, nos puede hacer una ligera idea y hacer una simulación un poco, pues, bastante visible, bonita, de cómo se comportaría un cierto día. Vamos a desear aquí a Madrid. Vamos a poner el día... Vamos a poner un día que haya bastante radiación. Bueno, bastante sol, un día como junio, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Y ponemos, pues, el día 20, por ejemplo, de julio, me parece una hora. Y vamos a poner las doce. Las doce y media del día. De primeras. Luego, cuando hagamos la simulación, va a simular durante todo el día. De hecho, vamos a ponerle que simule desde las seis de la mañana. De la mañana mejor. Bien. Eso simplemente vale para la orientación del colectivo sinoparabólico. Esto es para moverlo. Y aquí, esto nos hace algo mejor. Podemos poner una base. Podemos poner las sombras que va a proyectar, que es lo que nos interesa. Podemos ponerle sol. Bien. Entonces, estos datos ya están. Por lo tanto, simplemente tenemos que dar aquí un poco de velocidad. Vamos a reducirla. Se nos ha cambiado otra vez la fecha. O sea, es un poco antiguo este programa. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de ello. Está todo bien. Madrid. Y empezaríamos la simulación. Así sería como se comportará en nuestro colector, según el programa ZeroView. Bien. 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 Gracias.